Orange. Revoluciona. ¿Todo siguiente? Grábame. Ligeritas o algo. A ver, a ver, a ver. Ahí tienes información, tú quieres. Gracias. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Buen día? Ya era hora que hubiera uno. ¿La hora que hubiera uno? Ya lo veo allí cuando está allí en el Parlamento. Con lo que tiene, con lo que cae, y no le dejan hablar. ¿Por qué tenemos que hablar? No, no. Venga, se vea bien. Muchas gracias. Buen día. ¿Dónde hambre? Nos conocemos. Vamos a ver. ¡Ey, chico! ¡Soy los desnudos! ¡Vienen detrás! ¡Vienen detrás! Después de los globos. ¡Venga, gracias! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo va la ciudad? Podemos lo que podemos. La crisis es cada vez peor. Ya lo sé, eso. Si no nos sacan ustedes, nosotros no... Son vosotros, los empresarios y los trabajadores. Es que la competencia es posible. Claro, nos abaratan mucho los precios. Todos en China están... Mira, lo único que no tienen crisis son los chicos. Bueno, a ver si podemos echar un cable. No sé. Y al principio de la crisis deían que los mercados habían trascut una mica, ¿no? Pero qué va. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Ay, me encanta! ¡Me voy a saludar! Pues a mí me verá poco últimamente. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no? Por lo menos voy a concierto a alguien. ¿Cómo va? Pues lléndote todas las noches, que te sales en el gato adicto. Estoy encantadísima. Por lo menos tienes las ideas un poquito más. Tengo cuatro años luchando, pero ahora vamos a crecer un poquito más que con la gente. Mira, pues a tu familia le dejas esto. Esto firmado, ¿vale? ¡Oh, me encantaría! No estuviera. ¿Vale? No, no, no. ¡Tengo un hombre que me muero! ¡Toma la guira! ¡Toma la guira! ¿Toma la guira! ¡Motor! ¡Motor! ¡Ajá! ¡Qué buena! ¿Qué? ¿está más salido? ¿Qué? ¿Ya? ¿Tengo los finos también, eh? ¡Vale! ¡Vale! Gracias.